El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que sólo hay gasolina en el 40% de su estado, por lo que señaló que la situación de desabasto del combustible ya está generando problemas hasta de violencia en la población para conseguir gasolina, razón por la cual, dijo el mandatario estatal que, entablará comunicación con el director general de Pemex, Octavio Romero para que resuelva esta situación. Michoacán saben que está dentro de las entidades que tienen dificultades de abasto, de gasolina, yo le estoy enviando hoy mismo una carta al director general de Pemex pidiéndole que por lo menos nos, precis cuando se podrá reestablecer el abasto, puede interesar, operativo en Pemex no calculó desabasto al visitar el Congreso de la Unión para participar en las mesas de trabajo que componen las audiencias públicas para la creación de la Guardia Nacional. El gobernador Aureoles Conejo precisó que en el Michoacán ya se están presentando problemas de movilidad que están empezando a afectar a la actividad productiva del estado que se incrementan con el inicio de las escolares, explicó, el gobernador precisó que el abasto de gasolina en el estado, con dificultades con mucho debe estar en el 40% en el estado de el abasto diario que se requiere y subrayó que afecta en todas las actividades económicas de Michoacán. La gente está durmiendo, formada en las filas de las gasolineras, para esperar cargar gasolina y poder abastecerse, pero también está habiendo ya conatos de violencia, de desesperación, y empiezan las compras de pánico por lo que detalló que urgió una explicación al director de Pemex. Octavio Romero para que termine con la incertidumbre sufre la población sobre el abasto de combustible. ¿Te puede interesar? ¿Hay desabasto de gasolina en la CDMX? Esto es lo que sabemos le estoy pidiendo formalmente el director de Pemex que nos informe para que nosotros también podamos informarle a la sociedad, porque además genera confusión terrible si no llega información adecuada. Entonces, hay rumores de que mañana o el viernes o que en 15 días, pero eso genera incertidumbre terrible. Detalló que no sabe a ciencia cierta de qué se trata el desabasto de gasolina, pues no ha recibido una explicación concreta de parte del gobierno federal, y pidió que ante diversos rumores, se termine con ellos para que todo mundo esté informado de la causa del desabasto. Señaló que hay un riesgo latente de la población derivado de la desesperación. La gente, pues dijo que se está quedando varada, adelantó que tiene conocimiento que se están abasteciendo solo las ciudades grandes de Michoacán, y reiteró que no va a durar la dinámica productiva si no se establece pronto el abasto, alertó al afirmar que el ambiente está tenso entre los michoacanos. Te puede interesar, te explicamos la crisis de combustible que enfrenta MLO a solo cinco días de 2019 en cuanto al combate a la extracción de combustibles de los ductos de Pemex de parte de bandas de huachicoleros, precisó el gobernador que ha estado muy pendiente y en coordinación con las autoridades militares de esta laboral, pero acotó que el único ducto que cruza por el estado de Michoacán apenas llegue a 30 kilómetros y por la laguna de Cuitseo, por lo que explicó ese problema es menor en la entidad, no. Tenemos ese problema del robo de combustibles a los ductos de Pemex, explicó, al subrayar que el ducto que viene de la refinería de Salamanca, Guanajuato, tiene un almacén muy cerca de la carretera México-Guadalajara, en el municipio de Tarimbaro. Y concluyó que es un tramo relativamente corto.